Bienvenidos a esta edición de En Directo con Cruz y pues pasamos a algunas de las preguntas de los ciudadanos. Isaac Aparicio, buenas noches. Es probable que no pasen los camiones, no nos abandonen por favor. Muy bien, pasamos a la siguiente, ahora tenemos varias preguntas del tema de la basura. Delia Sandoval, Uribías del Cedro, tres semanas sin pasar, Calle Cedros de la Ensenada. Alejandra Robles, en mi casa llevan dos semanas sin pasar y nos dicen que hasta el 5 de septiembre arranca. Bueno, quisiera pedirle a Gibran, director de Limpia, que me acompañe para dar una idea de lo que va a pasar. La verdad de las cosas es que estamos por arrancar ya el nuevo servicio de recolección de basura que empieza de manera plena el 5 de septiembre. Sin embargo, hay que decir que ya desde ahora estamos teniendo un preoperativo y estamos metiendo más y más camiones. Creemos que es una etapa compleja, pero muy breve. Yo entiendo que hay molestia, aunque ya hemos ido viendo que estamos avanzando, que ya vamos recolectando más basura. Pero bueno, yo le pido aquí al director de Limpia que, buenas noches, que nos comentes aquí, que le comentes a los ciudadanos cómo vamos con esto y cuáles son nuestras expectativas. Claro que sí. Hoy se cumple una semana de haber girado la orden para adelantar el preoperativo. Originalmente el preoperativo estaba previsto con cuatro días de anticipación al 5 de septiembre y era con la intención de que las nuevas empresas confirmaran los recorridos, traslados y tiempos de descarga. Sin embargo, por la contingencia que el presidente y la orden que nos da, se adelanta como un preoperativo efectivo, es decir, realizando recorridos y recogiendo basura. Lo iniciamos el día martes con los primeros 10 camiones que estuvimos atendiendo de manera emergente en las distintas colonias de la ciudad. Luego debemos reconocer la buena voluntad de los empresarios, quien después de recibir la instrucción del presidente, anticiparon la contratación de su personal, tanto operativo como administrativo, iniciaron realmente una fase operativa con una anticipación previa o mayor a la que se les había originalmente solicitado. De tal suerte que se han estado incorporando unidades desde el día miércoles de manera continua y hoy podemos anunciar, presidente, que traemos 68 camiones trabajando efectivamente. Mañana martes 29 de agosto se incorporan 10 unidades más, el miércoles se incorporan otras 10 más y concluimos con otras 10 más el día jueves. Es decir, la instrucción recibida por ustedes, arrancar y terminar esta semana con un preoperativo de 120 camiones ya trabajando en las calles de Ciudad Juárez. Es importante también mencionar que no se han dado instrucciones para disminuir los camiones de la empresa Pasa, que aún está en funciones. Por lo tanto, todo este equipamiento adicional nos ha estado dando la posibilidad de tener una respuesta más rápida a las situaciones de urgencia, como las que se reflejan en las preguntas que usted acaba de leer. Y continuaremos con este programa, estamos atendiendo las colonias más críticas, llevamos ya un avance importante. Este es lo que ustedes ven ahí en la imagen, es la distribución de la ciudad en las cuatro zonas. La zona 1 empezamos el preoperativo el día de hoy, les pedimos paciencia a los habitantes de esta zona, es donde traemos todavía algunos temas importantes por resolver. Donde ya llevamos un mejor avance es en la zona 2, incluyendo la zona de los kilómetros. La zona 2 hoy estuvimos trabajando en la zona de Haciendas del Sur, donde está un problema serio. Hemos estado trabajando también en Haciendas Universidad, donde también teníamos un rezago importante. En esta parte ya traemos 28 camiones trabajando de manera preoperativa, para un total de 38 que habrán de ser en total. La zona 3 y 4 traemos el proveedor ya también activo, trabajando con 15 camiones en cada una de las dos zonas, y es donde se habrán de incorporar 10 camiones más el día de mañana. Es decir, terminaríamos el día martes con 20 camiones trabajando en zona 3 y zona 4. ¿Qué significa esto? Bueno, los primeros tres días de trabajo de la semana pasada, logramos levantar con estos camiones un total de 920 toneladas, adicionales a las que está levantando la empresa PASA. Los números no dicen mucho, pero es un reflejo del reto que tenemos por cumplir estos días presentes. Sí, la verdad de las cosas es que ya ha habido también ya algunos avances en la recolección. Hay que decir también que se está previendo recolectar tres veces por semana. Sí, señor. Lo cual, y estoy hablando de todas las zonas de la ciudad. De alguna manera lo que pasaba con la empresa PASA, tenía pocos camiones, ya 67 me parece. Sí, trabajando de forma regular 60, 67 con las fallas mecánicas. Y ahora, bueno, vamos a traer 120 y si logramos este objetivo de pasar tres veces, estoy seguro que hay lugares donde dirán que con dos veces por semana queremos obviamente pasar tres, pero había lugares donde ya por lo mismo, por la cantidad tan reducida de camiones, pues pasaban una vez cada dos semanas. Sí, el problema que tuvimos, la afectación fue disminuyendo la frecuencia y justamente ya en las colonias donde estaban pasando una vez por semana cualquier falla se llevan ya automáticamente a dos semanas de retraso, que es lo que tenemos todavía hoy por resolver en algunas colonias. Si se agregaba otra falla más, traíamos tres semanas de atraso, como justamente anunciaron ahorita en la pregunta que se publicó. Entonces, como ya lo decía bien Gibran, la idea es esta misma semana, aún y cuando todavía no es el 5 de septiembre, el 5 es hasta el próximo martes, ya tengamos los 120 camiones funcionando. Entonces, estamos seguros que se va a notar, que vamos a darles un servicio de excelencia. Luego comentaremos lo que haremos en el centro de la ciudad, donde también estaremos poniendo algunos contenedores, o si nos quieres adelantar algo de lo que haremos en el centro, también va a tener un impacto importante. Sí, el centro dentro de los programas que está coordinando la doctora Daniela González, estuvimos en comunicación con ella y lo primero que se hizo desde las bases de la licitación, se amplió el área de atención diaria, traíamos ya una recolección diaria en una zona céntrica, la ampliamos de acuerdo a las necesidades que hemos estado viendo estos 20 meses. Vamos a traer una recolección diaria por la mañana en la mayoría de las zonas elegidas, también haremos un segundo recorrido por las tardes, esto con la intención de que podamos mantener la zona centro que se está rescatando en las mejores condiciones posibles. Y también se aprobó y ya está en espera de que nos entreguen 100 contenedores de basura de gran tamaño, están hechos de plástico resistente, que al interior tienen un contenedor de 180 litros, y esos son los que vamos a tener distribuidos a lo largo de la zona peatonal. Junto con esto, también por instrucciones suyas, presidente, se incluyó en las bases de la licitación que las empresas recolectoras están obligadas a levantar la basura de las banquetas, espacios y parques públicos. Esta parte también nos va a nosotros ayudar para tener un seguimiento y un mantenimiento más constante en las áreas públicas, cosa que en el contrato previo no se previó, no estaba previsto, y ese era el trabajo que hacía tanto la dirección de parques y jardines como la dirección de limpias. Entonces, incluimos estas actividades que nos representaban a nosotros una carga de trabajo y ya está incluido en las rutas. Y en la zona centro en particular, se consideraron estos contenedores que vamos a estar colocando de manera estratégica a lo largo de los corredores comerciales.